¡Ey! ¡Polaco! Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no logro entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Para vos, viejito de mi vida Que desde el cielo iluminás mi camino Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida huele a hojas secas Y el alma dura el invierno con tu ausencia Llevamos un sol instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades ¿Quién es quien hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en el aire de tu amor Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Pienso en vos y miro las estrellas